Nadie va a quererte como yo Aunque tú y yo tenemos A ti con respeto Más fuerte Y es que Nadie va a quererte como yo Voy a dar con tiempo Para que te convenzca Que nadie va a quererte como yo ¡Vamos! ¡Nadie! Y dice así ¡Nadie te ama como yo! ¡Nadie! 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 y hace besos a llevar hasta el cielo como lo dice yo Música 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 Y que nadie va a quererte como yo Lo que tú y yo tenemos, aquí está en México Y el que nadie va a quererte como yo Voy a darte un tiempo a que te compensa Y que nadie va a quererte como yo Y que tú y yo tenemos, aquí está perfecta Y el que nadie va a quererte como yo Con los tantos tiempos a la gente comienza Y que nadie va a quererte como yo Y que nadie va a quererte como yo Y el que nadie va a quererte como yo Y el que nadie va a quererte como yo Y el que nadie va a quererte como yo ¿Qué hemos dicho? Por uno, cariñito, que si me hacen cosas, alguien te quiere más que yo